Continuamos hoy sábado 11 de noviembre de 2003 en los trabajos acá en el techo del Museo Popular de Siloé con una temperatura de 26 grados centígrados, comienza a calentar el sol acá en la montaña mágica de Siloé Repetimos hoy es sábado 11 de noviembre de 2003 y estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé con una temperatura de 26 grados centígrados, con este sol fuertesísimo y con los gallinazos circulando por el espacio aéreo de Siloé Seguimos en la construcción del techo del Museo Popular de Siloé Este sábado 11 de noviembre de 2003 con este fuerte sol que amenaza con un día muy caliente acá en la ciudad de Cali Especialmente en Siloé El cable operando nuevamente, energía normal, actuduto normal, catalana normal Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé A estas horas de la mañana de hoy 11 de noviembre de 2003 Así avanza la obra del Museo Popular de Siloé gracias al equipo del mismo museo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!